Cierras los ojos un momento, Isas. El fútbol te depara una sorpresa inigualable. Acompáñanos a ver el top 10 de los momentos más inesperados en el fútbol. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, ¿qué traman estos dos? Cada vez hay más cámaras registrando lo que sucede dentro de los campos de juego y los futbolistas no pueden descuidarse ni un minuto, porque un camarógrafo atento los estará registrando. En un match que enfrentó a Brasil con Corea del Sur durante el Mundial de Qatar 2022, se pudo observar a Casemiro colocando alguna nariz de Neymar. Las conjeturas del público fueron variadas y hay quienes atrevieron a indicar que el mediocampista le estaba dando sustancias no permitidas en el fútbol. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Casemiro se encontraba ayudando a Neymar, poniéndole una pomada muy utilizada entre los futbolistas, que sirve para abrir las vías respiratorias y mejorar la capacidad pulmonar. De hecho, luego del partido, Neymar fue citado por el antidoping y no le encontraron ninguna sustancia prohibida. ¡Dejen de difamar a los deportistas! En el puesto número 9, ¿has visto un mapa alguna vez, Cristiano? Supongo que los nervios le han jugado una mala pasada a CR7 porque si no, no me explico cómo pudo haber cometido semejante error. Durante la conferencia de prensa ofrecida por Cristiano Ronaldo a causa de su reciente arribo al Nasser, tuvo lugar una gigante equivocación. Por si no lo sabes, el club para el cual fichó CR7 fue fundado en Arabia Saudita. Mientras el Luz informaba sobre los recientes logros del fútbol saudí, sorprendió a todos al decir que, para mí no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica. ¿Qué has dicho, Cristiano? ¿Has confundido a Arabia Saudita con Sudáfrica? Lo más cómico es que continúo hablando sin darse cuenta de su error. Deberías activar tu GPS y, perdone, te encuentras parado, amigo. En el puesto 8. La Francia menos conocida Cuando crees que lo habías visto todo, descubres un suceso ocurrido hace más de 40 años que te deja con la boca abierta. Durante el Mundial de 1978, disputado en Argentina, las selecciones de Francia y Hungría debían enfrentarse por el último match de la fase de grupos. Como muchas, transmisiones televisivas aún eran en blanco y negro. Se le solicitó a ambos equipos que utilizaran sus camisetas alternativas, para que los televidentes no confundieran el azul de Francia con el rojo de Hungría. Sin embargo, ambos usaban camisetas suplentes de color blanco. Es por ese motivo que el seleccionado francés vistió la casaca del club atlético Kimberley, un equipo poco conocido de la ciudad de Mar del Plata en el que se disputó el match. De esta forma, Francia vistió una camiseta muy distinta a la que usa habitualmente. Y les trajo suerte, porque ganaron el partido. La jugada le salió excelente. En el puesto número 7, ¿no será mucho? Es normal ver a un jugador intentando perder el tiempo cuando su equipo va arriba en el marcador y se juega en los últimos minutos del partido. Sin embargo, estos jugadores se han pasado de la raya. En un match que enfrentó a Gyorieto y al Nireguijas Aspartacus de Hungría, tres jugadores se desparramaron en el suelo simulando que se encontraban lesionados. Si bien el caso de dos de ellos parecía ser un poco más creíble, la mentira fue descubierta cuando un tercer jugador se levantó del suelo y automáticamente se cayó al césped. Pero si no le había pasado nada, todo lo que hizo fue saltar mientras se encontraba en soledad. Estos jugadores sí que son malos actores. En el puesto número 6, el intruso ideológico. En el mundo del fútbol se ha hecho conocido un ex futbolista llamado Mario Ferri. Sin embargo, no fue su habilidad en el deporte la que le dio la fama, sino que sus recurrentes intrusiones en campos de juego para realizar protestas. Su hazaña más reconocida fue la que efectuó en el partido disputado entre Portugal y Uruguay por el Mundial de Qatar 2022. Durante el segundo tiempo, Ferri ingresó con una remera que en su frente tenía el logo de Superman junto a la frase, Salvemos a Ucrania. Y en su espalda rezaba la leyenda, Respeto a la mujer iraní. Además, sostenía con sus manos una bandera con el conocido arcoiris de la diversidad y la palabra paz. ¿Cómo te imaginarás? La policía catarí se encargó de detenerlo, pero al poco tiempo fue liberado. Eres valiente, Mario. Hemos llegado a la mitad del ranking y en el puesto número 5, el árbitro más politizado. Este referee ha realizado un sorteo inicial con una moneda un tanto particular. Durante el partido de fútbol amateur disputado entre Linqueño y Academia Mascherano en Argentina, el árbitro Federico Valle sacó una moneda y le preguntó a uno de los jugadores, Cristina o Macri. Esa pregunta hacía referencia que en la moneda se encontraban las imágenes de dos reconocidos expresidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Sorprendido, el player optó por el lado de Macri. Para sorpresa de todos, el referee decidió dar su opinión al afirmar su preferencia por Cristina. Finalmente, la moneda salió del lado de Macri y el jugador ganó el sorteo. ¡Qué momento tan extraño, no? En el puesto número 4, una alegría aérea. Continuamos con un suceso protagonizado por argentinos, pero en este caso, en distintos lugares del mundo. Luego de la histórica obtención de la Copa del Mundo en el año 2022 por parte del conjunto albiceleste, sus fans sorprendieron a propios ajenos con los distintos festejos. Muchos hinchas se encontraban viajando en un lugar a otro mientras se disputaba la final versus Francia, y se las ingeniaron de distintas formas para enterarse del resultado final. Lo sorprendente ocurrió al acabar el match. Observa la euforia de la gente festejando tanto en aviones como en aeropuertos. No existen límites que nos priven celebrar los logros en el fútbol, ¿no crees? Ingresamos al podio y en el puesto número 3, los premios más extraños. Los fans del fútbol se han sorprendido al ver que algunos jugadores no recibieron el clásico trofeo luego de ser los mejores del partido, sino que les entregaron objetos algo inusuales. En la Liga de Uganda, este player fue premiado con un bidón de leche y una bolsa de pan. ¡Qué trofeo tan extraño! Esto me hizo acordar a la vez que en Paraguay, la jugadora Dayana Bogarín de la Olimpia recibió un set de ollas tramontina para cocinar. Si bien en las redes sociales consideraron que se trataba de un gesto machista, Dayana optó por tomárselo con humor y le obsequió las ollas a su madre. ¡Qué premios tan ingeniosos y polémicos! En el puesto número 2, un final para el infarto. En el partido que disputaron el Deportivo Verde Coche y el Atlético Bruces en Perú, tuvieron lugar unos últimos minutos impresionantes. Si bien el Bruces logró imponerse en el minuto 100 de la mano de Christopher Charoun, el equipo rival sacó rápidamente y en largo. La pelota llegó al portero Ricardo González que, en lugar de contener la pelota con sus brazos como haría cualquiera de nosotros, optó por intentar parar el disparo con el pecho y acabó dentro de la portería al igual que el balón. Este guardametas sí que está loco. Ahora sí, hemos llegado al primer puesto y con él, un gol regalado. En el match disputado entre Istambicio, FC y Panda en Sudáfrica, tuvo lugar un hecho que para nosotros puede resaltar inusual, pero para la cultura de dicho país es bastante normal. Con el resultado 3 a 0, los jugadores del equipo local comenzaron a arrocarse al suelo, permitiendo que el equipo rival avance y que convierta lo que popularmente se conoce como gol del consuelo. Aparentemente, se trata de una costumbre que está bien vista, ya que nadie realizó ninguna queja y continuaron con el partido como si nada hubiera pasado. ¡Qué situación tan rara! ¿No crees? Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de los momentos más inesperados en el fútbol. Coméntanos cuál fue el caso que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!